Hola, soy yo, Don Orange. Pues, quería mandarles algo, pues. Como ya pasó el día del niño, así que quería grabarles una canción. Bueno, era un karaoke que preparé. Era una canción que me hacía reír. Se los muestro. Bueno, esta es un karaoke, pero de 31 minutos. Con la canción Ríe, pero en karaoke. Así que yo lo voy a cantar. Fíjense bien. Hoy vi un perro hambriento en la calle, muriendo con frío y con garrapatas. A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito. Y en la radio, vi una guerra entre marcianos y cavernícolas. Cuando venía la conmoción, un pequeño me preguntó. ¿Qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije. Ríe, ríe, aunque tengas penas solo ríe. Ríe, 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 como llenas solo ríe. Ríe, ríe, aunque no se pueda solo ríe. Ríe, lleno de problemas y abobiado sin hogar. Porque la vida siempre vas a fracasar. Ja, 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 ja. Porque mañana también estará nublado. Ja, 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 ja. ¿Por qué no eres un musculoso? ¿Por qué no eres talentoso? En la vida siempre vas a fracasar. Ja, 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 ja. Ríe, ríe, si te están pegando solo ríe. Ríe, 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 como monstruo solo ríe. Ríe, ríe, aunque ya estés muerto solo ríe. Ríe, 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 ríete con alegrosidad. Ja, 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 ja. Soy Cucho Lambreta. Por favor, llámeme este número que está apareciendo en pantalla en unos momentos. Ja, 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 ja. Gracias, gracias, público. Bueno, que se le haya panita.